El día de ayer tuvimos una reunión con el interventor, reunión que habíamos pedido hacía muy poquitos días, realmente podemos decir que nos atendió al TOC, que eso nos hace sentir bien. Y bueno, la realidad es que fue muy linda, muy entre gente adulta, no hubo ninguna especie de getoneada, pero uso la palabra del pueblo. Fueron, todo lo que se habló fue en términos normales, como realmente corresponde. Si hay un getone, a veces soy yo un poco el getone, y algunos otros que se agregan. Pero esto fue una reunión distinta de la cual hemos venido, te podría decir, muy esperanzados. Si bien es cierto, siempre venimos esperanzados, también lo tuvimos con la interventora, la Milba Sante, que estuvo hasta hace poquito, no sé qué irá a pasar con ella, posiblemente no quede, creería yo, porque es el riñón de Regazzoni, el interventor a nivel nacional, es otro mes. Han cambiado. Sí, así que te digo que fue muy positiva, porque hemos vuelto a exponer todas las necesidades que tenemos de Recapita de Armúden, y los lugares donde podíamos atendernos de esas respectivas necesidades que te decía hace unos segundos atrás. Contanos entonces, cómo serían las primeras, vos decís que tendrían que volver a hacer nuevamente todo nuevo, volver a foja cero. Así es, la frase que utilizó este señor, dice, bueno, la intención de PAMI en estos momentos es volver a foja cero. ¿Qué sería? ¿Qué quiere decir foja cero? Sí. Volver a tener las prestaciones que teníamos antes en Capitán Bermúdez, que eran para nosotros, eran fantásticas. Y los lugares donde teníamos esas prestaciones eran Sutraquip, que siempre fue la empresa que nos ofreció primero que todos los servicios ahí, incluso nos atendió sin que PAMI les pague durante bastante tiempo. Perfecto. Klimpa, que era el segundo prestador que teníamos. Y, inclusive, y esto nos llama mucho la atención, daría, a mí por lo menos me da la impresión de que es como que realmente quieren trabajar en serio. ¿Sabe por qué? Porque mencionó a la clínica, la clínica de la calle Presidente Perón. Sería excelente. Sería una cosa del otro mundo poder tener tres efectores de esa manera. Entonces decían, bueno, nosotros en ese momento le dijimos, mire que la clínica tiene un juicio con PAMI, vaya a saber quién tiene la verdad, porque realmente a nosotros... Es un tema que tendrían que arreglarse ellos, pero la cuestión es... Entre ellos, nosotros en eso no nos metemos. Bueno, entonces dice, nosotros, nosotros, yo como interventor en este momento, me voy a poner en comunicación con la gente de la clínica, que ni deben estar enterados todavía. Claro. Así que eso realmente... Eso se diría bueno. Ah, nos pone... ¿Qué te parece? Realmente nos pone... Bueno, ¿y qué pasaría con las internaciones? En el caso que estaban suspendidas, los abuelos, en vez de irse a Rosario, tenían la suerte de ir a San Lorenzo. Bueno, te digo, en San Lorenzo, primero voy a la primera pregunta. Las internaciones, cuando este hombre dice volver a Fojacero, hablamos de que vos elegís un sanatorio en Rosario donde atenderte las urgencias o las internaciones. Eso volvería a ser como antes. Nos atenderíamos, nos internarían las urgencias directamente en Rosario. Sería... Claro, pero por ejemplo, en San Lorenzo, ¿seguiría asistiendo? Claro, había internación en el regional, ahí ya no. No, del regional no se habla. No, perfecto. El regional en este momento es como que estaría al margen. Bien. En San Lorenzo sí te digo que volveríamos a tener nuevamente la atención es ambulatoria en el 21 de diciembre. Ah, pero ambulatoria. Ambulatoria. Sí, porque no tienen internación. O sea, las ambulatorias en el 21 de diciembre, también hay una atención en el sargento Cabral. Mirá, a mí en estos momentos se me escapó de la memoria, pero son cuatro efectores que atienden en forma ambulatoria. Bueno, estaría bueno porque les queda cerca. Claro, por favor, no sabés lo que es, o para nosotros volver a tener todo ese tipo de cosas sería fantástico. Y libre, libre elección del médico que vos querés que te atienda en forma ambulatoria. El médico lo elegís vos como yo lo recanté. Claro, porque antes decís, bueno, yo tengo tal doctora, era fija de la ciudad de Bermúdez, de Beltrán había otro médico. O sea, que vos podés elegirlo. Hoy tenés la libre, no tenés, la promesa. La promesa, pero... La promesa de volver a foja cero, como dijo usted. Una frase que para mí es muy importante. Ahora, de ahí a que cumplan, bueno, para eso te digo también con satisfacción que la próxima semana probablemente volvamos a tener una nueva reunión con este señor. Sí, no hay que dejarlo enfriar esto. Hay que seguir haciendo presión como hace la mesa coordinadora de Bermúdez, que ya los conocen. Quédate tranquila. Mirá, había un tipo, porque voy a decir un tipo, o es nada más que un tipo de PAMI, de los más importantes que tienen acá en Rosario. Y hablando con un futuro político, le dijo, los viejos de Capitán Bermúdez nos tienen recansados. Y especialmente, dice, hay un centro jubilado, dice, que viven protestando, no hay nadie que los conforme, que sería el centro jubilado de... Bueno, gracias a eso, bueno, están los cambios y esto no se queda quieto. Así es. Con el tema de los remedios, ¿qué sucede? ¿Tema de remedios, sobre todo los oncológicos, que la gente los necesita? Bueno, con gran satisfacción te digo que este hombre dice que es ley, que le tienen que entregar gratis, en forma gratuita, en el 100%, los oncológicos, la gente que tiene diabetes y la medicación que usan la gente que tiene discapacidades distintas. 100%. 100%. 100%. Perfecto. Así que te imaginas que si eso llega a ocurrir, bueno, mamita... Bueno, crucemos los dedos por ahora. Es, mira, es el primer miércoles que me estás trayendo buenas noticias. Por eso está lloviendo. Bueno, ¿y qué más quedaría en el tintero? Te cuento el tema del carnet que nosotros le decíamos a este hombre, buen hombre ayer, de por qué... Y este es un reclamo viejísimo, especialmente lo hacía yo porque me tocó estar, cuando venía la gente de PAMI acá hace unos tres años atrás, en los carnets, yo siempre les planteaba, ¿por qué no figura el sanatorio donde nosotros lo tienen que internar? Porque suponete vos, te querés internar, o andás por la calle y te agarra un infarto, te caes chanta y lo único que tenés es el carnet. Tienes la ambulancia, te caes y no sabes dónde llevarte, porque no figura la dirección, no figura el teléfono. Y nosotros esas cosas se lo hemos recalcado siempre. Y bueno, también parecería ser que estaría dispuesto a... Pero si es de PAMI se tendrían que internar en cualquier... No, la cuestión es la atención, ¿no? Algo que la gente tiene que saber. Y justamente vos lo dijiste bien, si es de PAMI te tienen que atender. El chofer de la ambulancia o el médico de la ambulancia tiene que saber, primero y por sobre todas las cosas, y la gente de PAMI, lo afiliado de PAMI tiene que saberlo. Porque por ahí el que tiene la mala suerte de descomponerse no está en condiciones de decir mirar el carneo... Por supuesto. Pero sí que le diga a los parientes que están con él en ese momento que PAMI, esto se lo dijo a este señor, PAMI, señor interventor, es nacional. Si a mí estoy capitado en La Prida, por decir a alguien, no me pueden atender, me tienen que llevar a otro efector de PAMI, me tienen que atender porque PAMI es nacional. No solamente te van a atender acá donde vos estás capitado, en Rosario, sino en cualquier sanatorio o lugar que atienda por PAMI. PAMI es nacional. Y tiene que ser así para evitar como esta última muerte de la señora. No tiene que pasar. Justamente le contamos ese tema y ahí fue donde él nos hizo esta aclaración, que muchos de la mesa lo sabían. Pero bueno, ahí también hay muchos jubilados que no lo saben. Así que entérense y preocúpense por hacerles saber a sus parientes más cercanos, los abuelitos comunes, de que PAMI es nacional y si no me atienden donde estoy capitado, me tienen que atender en cualquier otro sanatorio que esté atendiendo a los jubilados. Perfecto. Y siempre cuando salen entonces llevar el documento o una fotocopia, ¿puede servir la fotocopia del documento? El carnecito. El carnecito. Hay que llevarlo. El carnecito.